Música Articulamos los medios digitales y la lectura para crear la mejor aplicación santandereana que aporta conocimiento y juego. Descarga leer Santander Conecta al Mundo y que empiece el juego. Tenemos claro que la educación es la herramienta fundamental para poder sacar adelante nuestro departamento. Por eso, esta apuesta que hoy hacemos a mejorar la calidad educativa utilizando las herramientas tecnológicas a través de esta app que se ha creado en Santander para ponerla al servicio de nuestros estudiantes y poder hacer que nuestros estudiantes desde cuarto primaria hasta once se enamoren de lo que es la lectura, una lectura agradable, amena, divertida. Esta aplicación de leer Santander es una aplicación que nos ayuda como a desarrollar la mente y nuestra lectura crítica. ¿Por qué? Porque es que es una especie tipo de IFES. Pues lo que quisimos fue pensar en ellos y pensar en lo que les gusta. Por eso se creó esta app y buscamos con ella que se juegue, que se interactúe, que ahí mismo se genere esa visión de investigación, de lectura y sobre todo de comprensión de lectura. La gobernación ha hecho un trabajo muy arduo y muy grande con esta nueva iniciativa que tiene en ese momento. Construimos un Santander con más oportunidades en deporte, educación y compromiso social. Así avanzamos en el gobierno de Mauricio Aguilar. Bueno, la buena noticia hoy a los santandereanos y a nuestros nadadores, a nuestros atletas del departamento de Santander, de alto rendimiento, a todas esas escuelas que hoy con la visita del señor ministro concluimos que con esos 10 mil millones que se tienen por parte del ministerio, del gobierno departamental y municipal, comenzar con la ejecución de este gran complejo acuático, pero poderle cumplir a nuestros deportistas del departamento de Santander. Estamos revalidando el compromiso entre la nación, la gobernación y el municipio para volver a presentar este proyecto en un nuevo predio en el sector de Guatiguara. Hoy también entregamos unas embarcaciones que recibimos por parte del ministerio, más de 361 millones, implementos deportivos por más de 56 millones para cerca de mil niños en el departamento de Santander. Yo creo que la iniciación en los deportes es muy importante para forjar valores, no solamente deportivos, sino sociales, donde hay la importancia de seguir apoyando a las escuelas deportivas con implementación para seguir vinculando, para seguir iniciando más niños en el deporte. Compromiso del deporte, que sin duda tenemos cada día que fortalecerlo en nuestro territorio, en cada uno de los 87 municipios de Santander. La pandemia trajo consigo la afectación de varios sectores como el laboral. En Siempre Santander reafirmamos nuestro compromiso con los santandereanos en brindar oportunidades laborales decentes y formales. Estamos anunciando hoy el incentivo al subsidio al desempleo. Esto significa que con recursos de la nación, decirle a las empresas, generen nuevos puestos de trabajo. El gobierno nacional subsidia el 25% y el gobernador se acaba de comprometer en colocar otro 25%. Entonces, el departamento de Santander va a tener la posibilidad de subsidiar el 50% de nuevos puestos de trabajo. Vamos a defender los derechos de los trabajadores, de quienes han perdido sus puestos de trabajo frente a esta situación de pandemia y que hoy estamos trabajando precisamente en la reactivación económica, en generar esas oportunidades, no solo con los gremios, con las empresas, con todos los sectores y seguir bajando esas cifras de desempleo que se tienen en el departamento de Santander.